Muy buenas tardes, bienvenidos, concejales, secretaria, las personas que han querido estar hoy aquí con nosotros y sobre todo saludar también a quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca. En este pleno de carácter extraordinario de fecha 24 de noviembre del 2021, en el que el primer punto del orden del día dice ratificar la inclusión en el orden del día del debate y votación de la toma de posesión de concejal don Manuel Esteban Herrero Rudilla, artículo 82.3 del Real Decreto 2.568-1986, de 28 de noviembre. Votamos la ratificación de este punto por no haber pasado por ninguna comisión. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. Y el segundo dice la toma de posesión de cargo de concejal de don Manuel Esteban Herrero Rudilla. Tiene la palabra la señora secretaria. A la vista de los siguientes antecedentes. Escrito de renuncia del concejal electo doña Raquel Palos Cross del 22 de octubre del 2021. Informe de secretaría del 25 de octubre del 2021. Dictamen comisión informativa del 29 de octubre del 2021. Toma de conocimiento de la renuncia por el pleno el 5 de noviembre del 2021. Comunicación a la Junta Electoral el 12 de noviembre del 2021, que fue rechazado y se remitió por correo certificado. Recepción de la credencial el 19 de noviembre del 2021. Notificación al interesado el 22 de noviembre del 2021. El pleno adopta el siguiente acuerdo. Aceptar la toma de posesión del cargo de concejal de este Ayuntamiento de Calanda de don Manuel Esteban Herrero Rudilla, con el NIF que aparece en el expediente del Grupo Político Socialista Obrero Español. Tras la renuncia anticipada de doña Raquel Palos Cross, con el NIF que aparece en el expediente, cargo de concejal tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calanda. Fecha de toma de conocimiento del pleno el 5 de noviembre del 2021 y Grupo Político Socialista Obrero Español. Y para ello, y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el segundo teniente de alcalde, don Miguel Ángel Fraga Milian, pasa a preguntar a don Manuel Esteban Rudilla. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Calanda, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Ya está. Vale. ¿Ale, en la mano? ¿Ya puedes enviar? Ya se puede sentar ahí. Ah, sí, te corresponde. Vale. Bueno, pues, como alcalde, pues, darte la bienvenida a esta corporación municipal, agradecerte la aceptación del cargo, un cargo importante, un cargo de responsabilidad, de representación de todo el municipio de Calanda. Yo siempre digo que la labor tan importante es la labor de gestión como la labor de oposición, así que espero y deseo que siga la, pues, bueno, tal y como está funcionando la legislatura y yo estoy convencido que así va a ser y, nada, desearte, pues, los mayores logros, éxitos y, sobre todo, pues, reconocer este como un momento muy importante en la aceptación de tu nuevo cargo de concejal, porque, sobre todo, espero y deseo que sea en beneficio de nuestro municipio, que es, al fin y al cabo, lo que todos queremos. Así que, bienvenido y muchas gracias. Pues, nada, una vez finalizado ya este pleno extraordinario, levantamos la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!